Tío, imagino que cuando toquen no se se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. Tío, imagino que cuando toquen no se me escucha tanto. y con el mar 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 Gracias. Guiñámonos al puto guión, ¿qué pasó? ¡Está escrito! Es una versión. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los fenómenos noces! ¡Dijo un sernado! ¡Almigrenado en cara! Me voy, pero no llores, amor mío. Quiero volver mañana y hacer asomar la estrella de la aurora. Y así se divisa por el oriental. Y en el cuartel, campo de su corneta. Y así se divisa. Y así se divisa. Y así se divisa. Amor y así se divisa. Y así se divisa. Y así se divisa. Y así se divisa. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Una cosa, hoy día es ventinera. Una cosa, hoy día es ventinera. Una cosa, hoy día es ventinera. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Y después de la canción del soldado, vamos con la canción de la enfermería. Mateo Patro. Una cosa, hoy día es ventinera. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Una cosa, hoy día es ventinera, y al sentirse, si morir con borbata. Tírame la fuerza, ábreme la fuerza, que te traigo, mi herida y un cansancio, y al sentirse, ábreme la enfermedad. ¿Tú eres ventinera? Tírame la fuerza, que haya un alma y carne brisa, y aunque llevan un colojo de palabras, como flores del mercedero para darte y lagrisa. Lo sabía, pues yo probé Pero no lo había olvidado Y ahora vuelve esta tormenta Que me sacude otra vez Ese reto que sigo en la espinja Que ya nunca iba a volver Me liberta calor y venido De asombro, de duda, de fe Bailaré tu enfermería Mientras cae fuego al infierno Aunque sonríe al mundo Señalando su calor Bailaré tu enfermería Mientras cae fuego al infierno 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 Saludos amigos y amigas ¡Feliz verano a todas! ¡Exhortizio! En los ojos de la gente se ve la rabia Puedes ver como crece el odio en los rostros de los hambrientos Y en sus dientes se echan y maduran las uvas de la ira Preparándose para la cosecha Puedes ver como crece el odio en los rostros de los hambrientos Llevan las marionetas Tambores de revuelta ¡No caben perdón! Ellos quemaron a tu sierva Al mago y al furan Me siguieron al mundo a cuento Al lobo y al amor Estrada de la ira De las maras semillas Delante de las cosechas De esta piscina Tú vuelvas en silencio Con las voces del búho Escucharás me la ría De este corazón ¡No caben perdón! En la hojaras caer A tu nombre Y en el centro de ti Los amuletos en el bosque Demontrarán la luz Demontrarán la luz Demontrarán la luz ¡Escucharás con este arbos en él! ¡Escúntaros en el bosque! ¡Escúntaros en el bosque! Que suban ya las llamas la noche del solsticio Que suban ya las llamas la noche del solsticio Ya opinaremos a las nubes, al viento, al radio y al sol Que suban ya las llamas la noche del sol Que suban ya las llamas la noche del sol Que suban ya las llamas la noche del sol Que suban ya las llamas la noche del sol Que suban ya las llamas la noche del sol Que suban ya las llamas la noche del sol Que suban ya las llamas la noche del sol Que suban ya las llamas la noche del sol Que suban ya las llamas la noche del sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de partir quisiera haceros un nuevo Que pongáis sobre mi tumba este verso Aquí yace donde quiso yace De vuelta del mar está el marinero De vuelta del monte está el cazador ¡Suscríbete al canal! 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 Que hay del ron, que hay del matrón Pero que sale en el cofre del puerto Y una botella de ron La venida y el diablo hicieron el resto Y una botella de ron Ciervo alejate como una canoa En medio del sesionar Que marcada de la luz de vera Lo está haciendo cocodrán Arrilla las perras, patán de agua dulce Me follo todo en mi voz Por de otro tramo, maldito, grumete Sucio bastardo de ron Paso de intenso y es que ya lo quiero Llevar una torta y dejarme yacer De vuelta en el mar, está el marinero De vuelta en el monte, está el pasador De vuelta en el monte, está el pasador De vuelta en el monte, está el pasador De vuelta en el mar, está el marinero ¡Me vuelto al monte! ¡Bravo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! Para quien no lo sepa, no hay por qué saberlo. La canción se llama Tuxitala porque es el nombre con el que conocían a Robert Louis Stevenson en los aborígenes de los mar del sur, cuando se fue a vivir allí. Y significa, Tuxitala en la lengua del hogar, significaba el que cuenta historias. Stevenson fue enterrado allí y es uno de mis héroes personales. Y encima, a mi edad, ya estaba viviendo ahí en la Polinesia. Tranquilamente. Y había escrito todo lo que tenía que escribir y estaba ahí tranquilamente. Y el año que viene, se murió. El año que viene para mí, se murió. Y inauguró, ahí se fue Godin también y Bred, Jack Bred. Los listos se van a la Polinesia, es de una novia que tenía. Por eso tú estás aquí, brindado. La siguiente canción. no pero y agua también que no veo lo que está oiga, que tal que esta es la suculenta